Que por cierto se instala esta tarde, congresista que tal, que noticias tiene usted de este abatimiento, se ha descabezado pues a Sendero Luminoso en el Braem, porque se suponía que con la muerte de Alipio le sucedería a Gabriel, pero también ha caído abatido. Gracias, muy buenos días Carolina que nos está escuchando también, saludos a todos nuestros oyentes. Es importante el anuncio que ha hecho el Presidente de la República el día de hoy, y eso demuestra efectivamente el trabajo de inteligencia que se ha venido haciendo de manera callada, porque es un trabajo de inteligencia que el día de hoy demuestra realmente que se ha cumplido el objetivo ante la muerte de uno de los importantes cabecillas terroristas como es Alipio, Gabriel y Alfonso, que lo ha confirmado ya el Presidente hace pocos minutos. Nosotros saludamos la valentía, el trabajo que pone a riesgo sus vidas todo este grupo en conjunto que trabaja la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Efectivamente este gobierno hizo que este trabajo sea en conjunto porque la inteligencia se logra así, de manera en conjunta, con estrategias, con un plan operativo en la Comisión de Inteligencia. Nosotros también vemos y seguimos de cerca el trabajo que viene haciendo toda nuestra inteligencia a nivel nacional, y esto el día de hoy ha demostrado sus frutos con el importante descabezamiento y logro en contra del narcoterrorismo, del sendero luminoso, de todo este terrorismo que tenemos en el BRAEN, que por muchos años no tuvimos presencia de Estado. Eso ha permitido que ellos se empoderen cada día más, pero el día de hoy este gobierno está demostrando obviamente duro golpe al terrorismo. Ahora, ¿este trabajo es fruto de esta Comisión de Inteligencia y Operaciones Conjunto? Así es, hay un trabajo en conjunto que se ha fusionado la Policía Nacional, que le llamamos el COEC, un trabajo, un comando en conjunto, que es las Fuerzas Policiales y las Fuerzas Armadas, nuestra Policía Nacional, vienen ellos compartiendo inteligencia, haciendo un trabajo de campo en el propio sitio, en todo el sector del BRAEN, y creo que el día de hoy el Perú tiene que estar, no victorioso, pero sí contento, todavía nos falta seguir trabajando más en la lucha contra el narcoterrorismo, pero es importante resaltar este logro, agradecer a nuestra Policía Nacional, agradecer a todas estas personas que estuvieron detrás de este gran operativo, a nuestras Fuerzas Armadas, y seguir apoyando a la inteligencia, no salir a despotricar en contra de la inteligencia, que se aumente el presupuesto, bien que se aumente el presupuesto, que se ponga más interés en el sector de inteligencia, por supuesto, eso es lo que hemos reclamado durante mucho tiempo, y no escuchar obviamente críticas mezquinas en cuanto al presupuesto, tenemos que alegrarnos que se implique, que se aumente el presupuesto en el sector de inteligencia, y efectivamente el día de hoy es para eso, para estos frutos que podemos cosechar en contra de esta lucha del narcoterrorismo. ¿Qué podemos esperar de sendero ahí en el Brahma ahora, que se recomponga, o ya es un golpe mortal? No, yo creo que este es un golpe muy duro, bajar a tres cabecillas tan importantes que ellos tienen, definitivamente es un desequilibrio total para ellos, saludamos a todos los que estuvieron detrás de operativo, el presidente de la República, quien ya lo ha anunciado, a las personas que día a día estuvieron exponiendo sus vidas, porque hay que reconocerlo así, y seguir con nosotros de la mano a través de la comisión, haciendo un trabajo que el día de hoy instalamos también, por cierto, de la comisión de inteligencia, tenemos un buen grupo de parlamentarios, congresista Daniel Mora, congresista Tubino, congresista Salgado, y varios que aportamos siempre en aras a que a diferencia de nuestros tintes políticos, lo que queremos es estos duros golpes hacia el narcoterrorismo que está haciendo el día de hoy el gobierno peruano.